Todas íbamos a ser reinas. Nos han enseñado a correr detrás de metas sin estar contentas finalmente en ninguna parte. Corremos detrás de un amor, un trabajo, un auto, una casa, una familia y así infinitamente en búsqueda de la medalla de oro. Ojo con esa medalla, pues sus costos son... de cuerpo y alma. Hoy les presentaremos algunos de los personajes que acompañan a la pareja y el pareja. Extracto y adaptación de la querida e insoportable Margarita Pizano. 1. Doña Manipulación. Bicho difícil de atrapar, con patitas hábiles para saltar, parece puida. Parece antídoto conocido. Todo lo que toca, lo toca con intenciones escondidas. Le gusta dominar desde las sombras, nunca han descampado su escenario favorito, las femeninas. No sé lo que tú decides y te dueñas de mi corazón como plasticina. Todo tú dominas, incluido este amor. Nunca vienes, siempre voy. Sabes que me tienes, perdí el control. 2. Sin silencio no existe la música. Se sugiere resignificarlo con cuerpo de mujer porque es demasiado varonil. 3. La Metro-Golden-Mayer. Productora de toda clase de películas románticas que se las pasa sobre todo al amor propio para derrumbarla. Es tremendamente informante y deformante. Produce seres humanos incompletos sumergidos en el mar negro de las fantasías más amorosas y siniestras. 4. Gato de yeso. Lo importante para él es no traslucir lo que piensa, no discutir, no criticar y resaltar siempre lo positivo. 4. Gato de yeso. Él sí que no es machista. Él respeta y ama a las mujeres. Incluso se declara feminista y femenino. Está dispuesto a darnos todo lo que le pidamos de sus inventos. Igualdad, libertad y sexo. Transita con mucha facilidad entre lo masculino y lo femenino. Total, los dos géneros le pertenecen. Suele disfrazar su tendencia cafichésca, romántica, romántica, romántica. La psicóloga. Especia abundante en el siglo XX y XXI. Viene a reemplazar al cura, al confesor, a la amiga íntima, al tacho de la basura. Muchas veces apoyada por el tarot. Aconseja todo lo que debes trabajar T. Para la psicóloga, todas las incomodidades y rebeldías contra el sistema hay que trabajar C. Marioneta, desde el cuello, desde las piernas. Marioneta, de tus dedos estoy sujetada. 7. La mentira. Sumamente implicada, enredada y enamorada del poder.